A veces me dicen, güey, ¿por qué no publicas cosas a tu hija? Haz cosas con tu hija y haz ruir. Ah, sí, déjame la expongo en redes sociales. Sí, déjame la expongo. No, güey. O sea, porque esa es parte de mi vida personal y mi hija es... Yo jamás voy a exponer a mi hija en redes sociales, güey. Hay gente que me ha dicho, güey, subo una foto de tu hija. No lo voy a hacer, güey. Porque es mi hija, es mi espacio. Y ella es una persona totalmente independiente a mí, güey. Y lo que hablábamos ahorita de las redes sociales... ¿Te sirven más a ti como artista... ...artista para tener una carta de presentación ante la gente... ...que para exponerte a ti mismo, ¿no? Claro, güey. Claro, claro. O sea, yo mis redes sociales uso para exponer mi talento o mi falta de talento, güey. Pues su trabajo, ¿no? Y mi trabajo, güey, en general. O sea, me divierto con ustedes, la paso bien a toda madre. Pero mi vida personal la expongo hasta donde... ¿Tú crees pertinente? Yo creo pertinente. Mi vida personal de parejas, mi vida personal de mi hija y esas cosas... No van a pasar. Mi familia, ¿no? Pues es que no tendrían por qué. No tengo por qué, güey. ¿Sabes? Ajá. Pero hay gente que lo hace por likes. Y hay gente que monetiza a sus hijos o que les hace una red social. Y está chido. O sea, no... A mí no me... No, no, no voy a decir que está chido. ¿Qué me dices, güey? No hay pedo. O sea, que tú monetices con tu... No monetizar, pero o sea, ponle que tú... Que tú entiendes que tener seguidores te facilita la vida. Seamos sinceros. Sí, sí, sí. Tener seguidores te facilita la vida en mayor o menor medida. Lo ves y quieres eso para tus hijos. O sea, porque tú quieres que llegue a un punto donde ellos se puedan tener de dónde agarrarse, donde tener ingresos para estar estables económicamente. Y dices, ok, como inversión a futuro en la estabilidad de mi hijo, le voy a hacer una red social. Pero hasta qué punto se la suelta, hasta qué punto le enseñas. Yo creo que es... Tener redes sociales, cada quien tiene su propia experiencia y se va topando con lo que quiere. Y va aprendiendo cómo son las redes sociales para cada quien. Sí. Como padre, no sé cómo tú lo veas, pero hasta cabrón, güey. Yo como padre, o sea... Es como dos espadas, ¿no? Bueno, dos filos. Cuando ella sea consciente de lo que son redes sociales y de lo que implica y los alcances que tiene, y que sea ella responsable de sus propias redes sociales, la voy a dejar, güey, ¿sabes? Pero me parece, y lo voy a decir con todas sus letras, me parece deplorable, güey, que tú utilices a tus hijos que no tienen conciencia de sí mismos, vato, para tú generar una monetización en tus redes sociales, güey. O sea, que te digo, es que es mi hijo, es para su futuro. No, güey. Porque esa personita no es consciente de sí misma, vato, y estás usando su imagen que no... Aunque es tu hijo, es una persona independiente, güey. Ajá, y aunque no sea tu hijo, o sea, hay gente que graba videos de haciéndole bromas a su pareja. Es como, güey, tenle respeto a tu relación, mamón. O sea, ten de ciencia, güey. O incluso hay gente, por ejemplo, de Gena de Reyes, que tiene su documental de su familia. Me imagino que lo platicó con todos y ya todos conscientes de lo que iba a significar eso. Pero hay gente a lo mejor tiene... Las Kardashians, güey, no creo que le vayan preguntando a Kendall Jenner de dos años, oye, ¿te gustaría estar en un reality show? Claro que no, güey. Claro que no, güey. Está muy ojete cuando ya tu vida se vuelve parte de una monetización y no tienes un espacio privado. Sí, cuando tú dices la vida de alguien más para monetizar, para beneficio propio, se me hace de la verga. La gente que hace videos de bien tristes, que regalándole cosas a gente de la calle, güey. Ah, hay gente que me ha dicho, güey, eso motiva a otras personas. Le dije, yo nunca... Güey, pero ¿tú qué has hecho, güey? ¿Tú qué has hecho con esa gente, güey? ¿Tú qué has hecho para ayudar, güey? ¿Tú qué has hecho para ayudar, güey? Eso probablemente motiva a otras personas. No me vengas con mamadas, mierda. O sea, tú no lo haces para motivar a otras personas. Lo haces para tú engrandecer tu puto ego de mierda, güey. Esa es la realidad, güey. Porque si realmente lo quisieras hacer, no lo grabas. No expones a la otra persona, güey. ¿Sabes? O dime tú del consentimiento de la otra persona para hacer ese puto video, güey. ¿Sabes? O sea, yo así lo veo, vato. Yo así lo veo. Entonces, si yo utilizo la imagen de otra persona sin su consentimiento, me parece una cagada. ¿Ok? Y mi hija es una persona independiente, aunque tenga dos años, vato. Sí, sí, sí. Pues claro. Y no lo voy a hacer. Al final de cuentas estás usando su imagen. Es su imagen. O sea, en algún punto le puede repercutir eso. ¿Y estás de acuerdo que a mí me conviene, vato? Yo me puedo poner, porque soy papá soltero, entonces me puedo poner como el superpapá. Sí. Y este güey se desvive por su hija y la chingada. El día del padre. Este día vale doble. Sí, sí. Hoy valgo doble porque miren mi hija y la chingada. Sí, sí, claro. No lo voy a hacer, vato. No lo voy a hacer porque yo no quiero vender eso. Yo no quiero vender eso. Yo lo que haga con mi hija, yo sé que soy un buen papá. Yo lo único que me interesa, o intento serlo, güey. Y lo que me interesa que la gente vea es mi trabajo. Ajá. Es mi trabajo. No tu vida personal. No mi vida personal. Es correcto. Exactamente. ¿Qué zarra, güey? ¿Crees que debería estar legislado el limitar ese tipo de exposiciones en la gente menor de edad? Sinceramente, sí. Por lo menos creo que deberían de limitar, exponer. O sea, que los padres limiten a exponer a sus hijos, güey. Por lo menos, por lo menos hasta los 13 años, güey. O sea, que los... Por lo menos ya a los 13, 14. Yo diría que a los 16. Ya son medio conscientes de qué implica. O sea, redes sociales. Bueno, sí, porque tampoco puedes restringirle a tu hijo. Sí, no puedes quitarle... Redes sociales. Es imposible. Porque sus amiguitos lo van a tener. Porque su vida ya es redes sociales, güey. Sí. O sea, ya es una extensión de su vida tener una plataforma virtual donde pueden interactuar con la gente que les cae bien o cae mal, no sé. Cada quien va aprendiendo. Pero no es la manera de limitar. Ahora, educar. Yo creo que vamos... Muchos padres ahorita, por ejemplo, tú, güey, no sé. Este... Vamos a tener que aprender a cómo explicarles qué es una red social a los hijos, güey. Y hasta dónde pueden... ¿Estás de acuerdo? Y que lo que ven ahí no es real, güey. Y, güey, es bien complicado. Porque a veces como adultos ni siquiera tú sabes que es real, güey. Exactamente. ¿Sabes? Sí. O sea, yo creo que el contacto humano, güey, sí es muy importante, güey. Que sepa sus nichos de la familia. Yo trato que mi hija sepa quién... O sea, soy una persona que quiere mantener su nicho familiar muy... ¿Cerlado? Muy para él, güey. Ok. Porque es mi familia. Es la gente que yo quiero. Mi pareja o lo que yo tenga, güey. He tenido relaciones en las que... Oye, güey, ¿por qué no subes fotos, güey? Porque tú eres para mí, güey. O sea, no necesitas saber... Ahora, si tú me pides como necesidad... Sí, no me siento cómodo estando en el anonimato. Sí, ok. Si tú me pides... No me siento cómodo estando en el anonimato porque pienso... Ok, morra. O sea, mira, yo... Vato. Yo una vez le dije a una chica... Te doy acceso a mis redes sociales, güey. O sea, porque sabes que puedes poner como colaboradores. Entonces, tienes colaboradores. Y tú tienes acceso a todos mis DMs y a todos mis inbox de Facebook y a todas mis redes sociales, güey. ¿Eso quieres? Porque te sientes en desconfiar conmigo. Tenlo, güey. Ahora, lo que tú quieres es que todo el mundo sepa que estás conmigo, güey. Pues ya creo que no es... O sea, es otro pedo. Sí. Que a veces... Eso parte más desde tu ego, güey. Que desde desconfianza o seguridad o que pienses que te estoy negando. Yo no estoy negando. Que desde el respeto que estás exigiendo supuestamente en la relación. Sí, sí, sí. Y yo no tengo pedo, güey. O sea, también... Creo que eso también te tiene que nacer, güey. O sea, si tú ya me implicas obligarme a exponerte porque tú lo necesitas para una aceptación social... Claro. Y digo, güey, pues... Dame chance a mí de... Ajá, de procesarlo. De procesarlo y que a mí me venazca, güey, ¿sabes? Sí, al final son cosas que son en privado y se platican y establecen sus límites cada uno dentro de lo que pueden hacer y con lo que se sienten cómodos. Y todo bien si sale de las dos maneras, pero si no... Sí, güey, es que... Hay que ver por qué, ¿no? Tú andas con Hugo, no con César. O sea, ¿quieres andar con Hugo o con César? Mi primer nombre es Hugo. Ok. Entonces, güey, las personas cercanas a mi vida me conocen como Hugo. Entonces, güey, ¿tú quieres andar con Hugo o quieres andar con César, güey? Ese es el pedo.